No puedo ya ni confiar, dicen que el tiempo sana, pero siempre te veo mejor en tu recuerdo Dime por qué no te vas, siempre mi sueño está llenándome de besos, me siento como un preso Y tú, dime si lo volvemos a intentar, aunque podemos fallar Y yo, sé que todo esto no es normal, pero no puedo pensar Te pienso cada noche en el cuarto, en el coche borracho otra vez No ha sido suficiente, por más que yo lo intente, tú sigues en mi mente Oh, 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 oh sin él o no, oh sin nadie Tú sigues en mi mente Oh, oh, oh sin él o no, oh, sin él o no, 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 no Voz Y ahora resulta que te escribí otra canción Y tú, dime si lo volvemos a intentar Aunque podemos fallar Y yo, sé que todo esto no es normal No es normal Te pienso cada noche en el cuarto En el coche borracho otra vez No ha sido suficiente por más que yo lo intente Tú sigues en mi mente Tú sigues en mi mente Tú sigues en mi mente Oh, travesse, 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 travesse Tú sigues en mi mente ¡Suscríbete al canal!